Saludo, Dios los bendiga muchísimo. Empecemos de una vez. Estas son las últimas noticias. Entérese que hizo el gobierno chileno con venezolanos que entraron por la puerta trasera al país. Y por otro lado también aquí sabrás que dijo el gobierno mexicano sobre el jefe chavista y el líder opositor. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ni un solo detalle de estas importantes noticias. El hermano país México se ofreció amablemente para acoger diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y el equipo de Juan Guaidó. El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, planteó la posibilidad de que su país acoja una mesa de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración venezolana liderada por Juan Guaidó. Bueno familia, según dice el documento, todo lo que podamos hacer para contribuir a que se dé un diálogo y se encuentren acuerdos entre los venezolanos, lo haremos. Ha añadido el máximo responsable diplomático mexicano. Ebrard ha recordado que no sería la primera vez que México ha sido sede de muy diversas conversaciones. Y de hecho ha destacado que hay contactos con Noruega. El presidente interino Juan Guaidó ha planteado un proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro que cuente con participación de las potencias internacionales. Todo esto es para lograr la celebración de elecciones libres y justas y atajar la crisis política en la que está inmersa la nación caribeña. Bueno familia, esperemos a ver cómo termina todo esto. Si Maduro acepta esas condiciones de elecciones libres o no. Lo que sí deseamos es que todo lo que hagan sea para el bien del pueblo venezolano. Dejando a Venezuela para entrar a Chile. Expulsaron a 56 migrantes venezolanos acusados de ingresar ilegalmente al país. Fueron enviados a la boca del lobo. Es muy triste y lamentable. Tenían que decidir lo mismo que hizo Estados Unidos. Pusieron una ley para no enviarlos nuevamente hacia el país suramericano. Ya que pueden estar en peligro total con Maduro allí. También no hay mucho cuidado con la pandemia del COVID-19. El gobierno chileno expulsó hace poco a 56 inmigrantes venezolanos. Todos fueron acusados de haber cometido delitos o haber entrado a la nación ilegalmente. Por lo tanto decidieron deportarlos a todos de inmediato. Todo esto lo informó el ministro del interior, Rodrigo Delgado. Bueno familia, ya estos venezolanos llegaron a casa. Aterrizaron en Caracas, la capital venezolana. Esperamos que les vaya muy bien. Que Dios los cuide del COVID-19 y de Maduro también. Dios me los bendiga muchísimo y los abrace con todo su amor. Los llene de felicidad, de salud, de bendiciones, de sanación, de éxito. En todo lo que hagan, de dinero que se necesita y ahora más que estamos en pandemia. Ahora si me despido, gracias por acompañarnos. Hasta pronto, chau chau.